hola que tal amigos hoy les traigo este excelente juego de excepto la de los creadores de cat de rap y este juego se llama cats este juego es un juego en línea y se trata de ir construyendo nuestra mejor vehículo con armas mejoras y cosas para que pensamos a nuestros rivales para seguir cambiando la liga aquí vamos a la liga vamos a ver cómo podemos acabar con estos y les quitando medallas y después de las nueve horas usted sigue en primer lugar automáticamente lo pasan a la siguiente liga o venciendo a los 14 jugadores vamos a ver vamos a probar nuestra máquina y aquí vamos vamos a que cargue el único problema que tiene este juego es que es online muy divertido aquí automáticamente atacan nuestro nuestro vehículo ahí está atacando atacando se está defendiendo y si le ponen ruedas avanza como pueden ver hay vehículos que no tienen ruedas solo atacan ya ustedes tienen que ir mejorando la estrategia para ir venciendo este juego es muy similar a lo que era la batalla de robots yo miraba mucho en realidad batalla de robots y ya no nos habíamos matado ese vamos a argenizarnos y ir mejorando nuestro nuestro personaje como pueden ver aquí le damos podemos darle más salud a nuestro vehículo podemos personalizarlo con pegatinas y cosas que nos van dando pasando de liga y aquí es lo más importante podemos atacar a nuestros enemigos vamos a atacar al más débil que es el gordito vamos a atacar no sirve para nada yo voy más avanzado que ellos bueno amigos esto se trata de abrir cajas vamos a ver publicidad para adelantar o gustar nuestras gemas y aquí vamos a ganar nuestras cajas vamos vamos a atacar y vencemos y de otra cantidad ganamos bueno amigos eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima